y privadas. Bueno, primero que todo las medidas que vamos a tomar ahorita con lo que es las bucetas es los operativos constantemente, lo que es, los vamos a controlar también por la cuestión de que si tienen la tarjeta de operación que la tengan al día y los documentos al día. ¿Qué hemos venido haciendo? Desde el mes de diciembre al mes de enero hicimos ciertos operativos a los mototaxis y a los taxistas ahorita a raíz de las consecuencias que se han presentado vamos a tomar las medidas con los, con las buses y los transportes escolares pues no, en ese momento y lo que es la revisión de tecnomecánica. Bueno, precisamente a eso iba, inspector nosotros vemos en otras ciudades quienes hemos tenido la oportunidad de salir ustedes que han tenido la oportunidad de salir a ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali y Bucaramanga vemos que el transporte de pasajeros hay una determinada fecha para sacar de circulación a esos buses o busetas que van a ser chatarrizados aquí eso no se está cumpliendo aquí tenemos modelos demasiado viejos carros obsoletos con la silletería rota con las puertas que no les cierran no les, no, no, o sea ese control tiene que hacerle ustedes las entidades de tránsito ¿por qué no se ha hecho? nosotros hemos venido tomando pues las medidas como te dije ahorita de lo que es el tecnomecánico y pues sí tiene razón en el sentido de que no hemos podido conseguir un aparato que emite lo de los gases tóxicos ¿para medir el emisor de polulación de gases? de gases, sí señor estamos en en contacto con las personas que nos puedan facilitar el aparato de los emitores de gases estamos en esas medidas bueno, además hay otra otra queja de la comunidad es la manera como no están respetando los paraderos los señores de las que prestan el servicio de Cúcuta, Villarrojario la parada, viceversa se paran en cualquier parte colocan un control en todas las esquinas y tengo entendido que ese control está sirviéndole a las dos empresas me parece el que está en la carrera sexta con calle séptima al lado del centro de convivencia ciudadana donde están las oficinas del administrador municipal ahí es un caos ahí hace falta que hayan por lo menos uno o dos agentes de tránsito lo mismo que frente a donde queda la alcaldía frente al colegio María Inmaculada también hace falta presencia aunque hay un señor de tránsito pero hace falta el control que no se hagan esos trancones eso es caótico a todo momento vamos a tomar las medidas y y a tener más personal ahí más que todo porque cerca de eso se encuentra un colegio hasta donde tengo el conocimiento de los trancones y eso hasta ahora me estoy dando cuenta de que si se ha venido presentando más que todo en una esquina que es terminando la séptima hay otra queja aprovechemos que estamos en este momento a la hora de salir los estudiantes o a la hora de entrar los estudiantes al colegio general Santander Pedro Fortul la gente se mete por o sea trata de dejar llega yendo por la séptima bajando hacia Villantigua voltea hacia mano derecha para coger el tapón el tapón que está ahí en Villantigua donde está el colegio Pedro Fortul y resulta que los que vienen de Villantigua se meten a recoger sus hijos ahí se forma un caos no sé de qué manera podían hacer de que a esa hora a las horas pico solamente los vehículos circularan en un solo sentido para evacuar que lo hiciera como lo hacen las manecillas del reloj para evacuar para que no se encuentren los vehículos y no se formen esos trancones porque resulta que empieza la pitadera el caos y muchas veces la intolerancia de la gente lo que pasa es que ahí mismo está clara las señales de tránsito hay reductores hay marcaciones la gente las irrespeta nosotros hemos estado ahí constantemente últimamente como están los los agentes dando educación a los colegios de las señales de tránsito no hemos estado pendientes de ese punto pero ya que usted lo está aclarando vamos a tenerlo en cuenta bueno inspector yo espero que se tomen medidas porque muy seguramente y no la van a tomar les vamos a como decimos en el argopopular les vamos a dejar palo a través del informativo de Televilla porque nosotros estamos nos debemos a la comunidad nos debemos a la gente que nos ve y queremos que funcione tránsito municipal como lo quiere el alcalde Calo Julio Soecha con todas las de la ley sin tener miramientos o que hayan padrinos o que hayan poder y entonces resulta que yo hago lo que me viene en gana porque yo soy amigo del doctor del concejal entonces esperamos que esto se mejore lo que usted acaba de decir de apadrinamientos eso si se ha venido presentando en este municipio yo les doy un comunicado pues a todos los que están ahorita en campañas electorales que toca que irnos acostumbrando y educando a la gente de que si hay que cumplir las normas y hay que cumplir lo que son lo que son la documentación al día que son la documentación que son la documentación que son la documentación que son la documentación Gracias.